Entre Galápagos y la Isla del Coco hay una cordillera submarina que empieza aquí en Galápagos y termina en la parte sur de Costa Rica. Entonces hay toda una conexión geográfica y lo que queremos ver es también la conexión biológica. Los corales son extremadamente importantes porque son casas, comedores de todos los peces y crustáceos. Hemos encontrado áreas donde el coral está muerto. Hay extensas áreas de esqueletos de corales y la pregunta es, ¿qué pasó con esos corales? Todos los animales necesitan oxígeno para poder vivir, algunos más que otros. Las zonas mínimas de oxígeno son zonas en el océano donde hay muy poco oxígeno. Lo que sucede ahí es que va a haber menos animales y solo algunos pueden sobrevivir. Imagínate, es como que tuvieras un vaso de agua con gas y la pones a calentar. El gas va a salir del agua, ¿verdad? Y es lo mismo que está pasando con nuestros océanos. Están perdiendo oxígeno, se están volviendo acídicos, se están calentando. ¿Eso va a afectar a los ecosistemas marinos? El estudio de la biodiversidad a través de zonas de mínima concentración de oxígeno nos va a permitir identificar qué especies están adaptadas y qué especies no van a vivir en estas áreas. Para medir las características de la columna de agua, usamos un aparato que se llama un CTD, que mide temperatura, profundidad y conductividad. También podemos agregarle los sensores para ver cuánto oxígeno hay. Este instrumento baja te hace varias mediciones por segundo. Ahí podemos ver a dónde disminuye ese oxígeno. Es importante estudiar estas zonas mínimas de oxígeno porque con el cambio climático se están haciendo más grandes. Y eso va a tener implicaciones sobre las capas superficiales, donde está la mayor parte de la pesca. Y de ahí entonces la importancia de coordinar entre países para tratar de minimizar esos impactos tanto biológicos como sociales. El Corredor Marino Pacífico Este es un acuerdo entre Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador para proteger toda esta región. El núcleo son islas oceánicas, como es las Islas Galápagos o la Isla del Congo. Tener un área marítima protegida es importante para poder conservar ahí lo que se tiene y sirven de semillero hacia afuera. Mientras más grandes sean esas áreas protegidas, mucho mejor funcionan. Pero para mí el fin último de esto es informar a políticos, a la población sobre estos ambientes y la necesidad de que los protejamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!